Buenas noches, míster. ¿Sumar un punto fuera de casa siempre es importante para conseguir el objetivo? Sí, pero yo muy descontento hoy de aquí, ¿no? Teníamos el partido de nuestro lado, creo que sumar es muy importante, pero fue la verdad, tenía que sumar hoy tres. Con el partido 1-0, con un jugador menos ellos, creo que nos ha faltado creérnoslo, nos ha faltado esa intensidad que se ve en el gol, que bajamos cinco jugadores andando. Creo que no le hemos dado importancia al resultado que teníamos y creo que casi el Folabrada no va sobrado para regalar puntos por ahí, ¿no? Creo que nosotros hemos entrado bien en el partido, se ha puesto de cara el partido para nosotros y cuando la expulsión ha sido realmente a nuestro favor parece que hemos estado peor en el campo, no lo entendemos. Sobre todo los cambios que hemos hecho no nos han dado ese plus que nosotros queríamos tener, con un jugador más, haber tenido el balón, haber jugado por fuera y justamente una jugada desgraciada que nosotros teníamos que haber despejado a la primera, ha rematado el lateral izquierdo con un jugador menos ellos, ¿no? Tenemos que hacer autocrítica porque creo que desde la autocrítica este equipo puede sacar muchas cosas. Cuando no lo hacemos bien, hay que decirlo y punto. Creo que los tres puntos hoy tenían que haber ido para Folabrada y nosotros hoy hemos regalado dos puntos. Sergio. Hola, mister. ¿Qué tal? ¿Se me escucha? Sí. Vale, perfecto. Hablabas en el gol de que habían basado cinco personas solo y la primera parte también, sobre todo tras el gol a favor, daba la sensación de que el equipo se partía en ocasiones, que no terminaba de decidirse muy bien entre si presionaba arriba o defendía muy atrás y quedaban demasiados huecos. No sé cómo lo valoras. Bueno, la primera parte había un desajuste porque estaba Borja dolorido de golpe, por eso hemos hecho el cambio en el descanso, ¿no? No llegaba y exigíamos mucho a Randy, salíamos y nos ha cogido dos o tres veces el tema del juego por fuera, que ellos lo estaban haciendo y hemos tomado una mala decisión, ¿no? Pero en la segunda parte hemos entrado muy bien en el partido, creo que hemos tenido dos llegadas y luego justamente antes del gol hemos tenido otro mano a mano con el portero, tampoco hemos servido tirar a portería ni definir y a partir de ahí lo que no se puede volver es el partido loco, ¿no? Nosotros teníamos el partido para nosotros, incluso hemos metido una línea de 4-1, 4-1 para ayudar por banda y que no hicieran centros laterales, que no los han hecho y de un golpeo de atrás hemos dejado botar el balón y lo malo que nos han rematado en el segundo palo cuando podíamos venir, ¿no? Creo que cuando el equipo ha dado todo lo hemos dicho y ahora desde la autocrítica nosotros tenemos que saber que hoy hemos regalado los dos puntos, ¿no? Al final, pues, el partido se haya puesto de nuestro lado y si nosotros hubiésemos administrado eso muy bien, creo que el partido se hubiese ido para nosotros, ¿no? Alejandro. No se te escucha, Alejandro. Hola, buenas noches. Ahora. Le quería preguntar por el tenerife, si era un poco lo que esperaba verse en el estadio, si le sorprendió algo el equipo local. No, nosotros sabíamos que iban a jugar por fuera. Creo que al principio nosotros hemos estado con las líneas los primeros minutos juntas y hemos hecho de que ellos fallaran en esos pases por fuera. Luego, después del golpe, yo creo que, y del golpe que ha recibido ahí Borja, nos hemos desajustado un poquito y hemos seguido en la línea. Luego, la segunda parte, hemos reestructurado también eso de que nos habían llegado por la primera parte por fuera y hemos tapado muy bien eso y por dentro, al final, pues no podían realizar ese juego que ellos estaban acostumbrados de subir los laterales, ¿no? Ahí hemos pillado dos contras que si los hubiésemos administrado bastante mejor, creo que hubiese sido otra cosa. Hoy era el partido para eso, ¿no? Ser inteligente, jugar así, y bueno, una vez este sale, pero bueno, hay que seguir para adelante. Creo que estos chicos, si algo tienen, es que nosotros vamos a tirar para adelante y el Tenerife, pues bueno, tiene que ir sumando igual que nosotros porque al final la distancia se tiene que hacer más grande desde abajo. Sergio, creo que tenía otra pregunta. Sí, yo quería preguntar por tres nombres, tres jugadores que en algún momento han mostrado molestias. Quería preguntar por Borja, por Borja Cés, por Randy y por Cis, que en algún momento también hemos visto que se llevaba la mano a la parte posterior de la pierna. Quería saber cómo están los tres. Bueno, pues Borja le hemos quitado más bien por precaución porque en ese momento sentía mucho dolor en el empeine. Ahora, bueno, en el pendiente de evolución, pero creo que, bueno, es un tema más de tratamiento. Y el tema de Randy es que no podía más. Randy se le han subido los gemelos y se ha tirado en ese momento porque ya no podía más. Y Pate, la jugada que le han hecho la falta, también ha sentido ahí atrás un golpecillo. Y, bueno, me ha pedido el cambio. Y cuando se nos han apagado estos tres jugadores, pues hemos notado ahí ese empaque que tenía el equipo. A partir de ahí, pues bueno, empezar a recuperarlos porque ya tenemos demasiado bajas que las hemos dejado en Madrid. Y esta semana tenemos mucho trabajo para volver otra vez a llevar a los chicos al partido del sábado contra la media.